Bienvenidos chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixie, estamos con Pablete Y el tío lleva aquí un 3K, no le va a grabar pero he dicho Se pone curioso de la partida, tampoco había hecho mucho en la primera Así que, let's fucking go Solo remote Vale, he quitado dos de vida Aquí va a hacer un swanby con la tacha Podrías hacerlo en pilares, desde la ventana doble Si Desde allí, exacto ¿Dónde tengo que apuntar? Todo apunto al medio, te van a salir por el embarcadero No sabes si izquierda o derecha, ¿sabes? Vale Caramelo, esto puede salir muy mal, puede salir muy bien Puede salir regular O no, no sé Seguramente vas a morir, Pablo, pero bueno, mucha suerte, crack Lo que La vida es como Ahí viene, ahí viene, se viene No, Caramelo, no, no Abandonamos Abandonamos, reculamos Abortamos, misión, abortamos Vale, me queda la última que va a ser aquí, ¿verdad? Es que es un lío, tener que pensar dónde poner las trampas, madre mía Yo me he metido ahora Ay, qué pena No pasa, no pasa ¿Qué pasa, Pablo? Cuéntame, llórame ¿Qué ha pasado? Cuéntame, Pablete, llórame Te pongo mi Te doy mi hombro ¿Pablo? ¡No, hombre, no! Ah, vale, ya, ya Supongo ¿Me pongo mi hombro? ¿Me pongo mi hombro? No Espere, espere, espere A ver si me interese Se va a comentar la crema Trae esto Toma ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Qué fail? Sí, sí, ya te he escuchado ¿Qué pasó? No, que la ha pegado Ah, no, ha visto La puta mosca, tío Ha sido un fail guapo, en verdad El cacho Me duele el culo Quédamelo Te pasa a ti que me te lo he puesto ¡Arre! Eh, what the fuck Me ha mamado la conexión ¿Sí o qué? ¡Ah, te he escuchado! ¡Me cae en la conexión! No, mentira Hostia, me duele el culo No sé por qué Vale, ¿estás ya espectando? Sí Sí, mira Te voy a spotear a uno Tienes a uno en cigarros, ¿vale? Sí, sí Si ahora mismo la asoma Te lo caes Que no, que quiero que se coma Que te calles, coño Que quiero que se coma la trampa, tío Ah, vale, perfecto Blaper muerto, ¿vale? Vale, si te he pegado ¿Te crees que me he pegado aquí 50 segundos Para que nadie se coma la trampa, ¿vale? Vale, perfecto Viene, que viene, que viene, viene Sí, esa la hay con fumadores Ahora mismo ¿Estás mirando en el cacharro? Apuntando a tu zona Apuntando Yendo agachada como un patito a tu zona Si le sales, te la cargas Si le sales, te la cargas Está a tu izquierda pegada Buena, caramelo Eso es Bien jugado Tienes otro más Te va agachado como un patito Cállate, que quiero que se... Que se... Se va agachado ¡Pero no la asoma, coño! Que no que se coma la trampa Se va a la puta rata, tío Vale, no, vuelve otra vez Está como un patito ahí asomándose Venga, perfecto No me rompe la cámara Porque es malísimo Vale ¿Me ha salido qué? No, hombre, no Sí, hombre Sí, hombre Vale, caramelo se tira No has hecho eso Pero tarda Nada, ya está muerta, eh Caramelo Pero tiene que haber más gente, ¿no? No, ahí no es el tato, tú Están locos ¡Y no se come ni una trampa! ¡Blanca, blanca! No, espalda Pablo ¿Qué? ¿Qué más susto, tío? ¡Blanca! Tío, ¿qué pasa? ¿Puede ser que ese sitio está FK? Sí, que ahora me lo digan, eh Qué inmediato Tío Ustedes son normal Sí, de verdad que sí Dicen que no está FK Pero lleva 120 puntos en dos rondas Mira, caramelo Vamos a hacer la del pío pío Que te pillo Mira Vamos para arriba Me pillo un Kassel Vale, yo me pillo El Kassel Perfecto Me pillo igual, en verdad El peor combo que he hecho en mi puta vida Pero bueno, pasamos a seguir ¿Kassel Kassel Kassel? No, que en verdad podemos hacer guapo, eh No Si rompen el Kassel con una puta voladura Se carga el Kassel Bueno, pues Había agua, tío Yo que creí que la agua, eh Hasta por eso es un combo de mierda Vamos a pedirle en plan Por favor, que Que no rompan la mierda esta Perfecto Vale, en plan Y si la rompen Que sea cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y que pasen corriendo De Capkan, tío Don Breake de Capkan Me cago en mi muerte Pablo Pablo, el Breake El de Capkan ¿Puede cerrar aquí? Hostia Tío, que no he puesto ni una mierda esta, tío ¿Yo? No, yo, yo, yo Hostia, que hay un puto oso aquí, tú ¿Hay un oso? Está guapo, en verdad, eh ¿Puedo tirar de esta? ¿Cómo era esto, tío? ¿Tacamos un spot de esto? Sí, un spot Está guapo, en verdad, eh Decimos Con este peluche Te haces un ace Te sacan la nuclear en el co No fake Con este peluche Llegué a Champions Imagina Y pones ahí Pones en plan Una foto de ese peluche Super gigante Me rusea 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 Mira, 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 la trampa La trampa ¿La trampa? ¿La han roto? La trampa Ay, me han vuelto a romper la trampa ¿Esto qué es? Pero, 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 pero ¿No has dicho que no rompiesen La trampa? Tío, que cerdos, ¿no? Gente en blancas, eh ¡Pokemon! Hostia Uf, madre mía, tú Hostia, es uno más, tío Le he venido ruseando detrás, tío La madre me perdió a mí mismo Uf Si viese como estoy jugando Ahora mismo, caramelo Es que, eh Esto es al final Pues los tienes arriba Me cagan telo, tú Perfecto, caramelo Uf Eso pasa por juntarme contigo, tío Tío, no se vale Les has dicho que no rompan los casques Lo están haciendo, tío Ya, tío O sea, vaya vendía más hecho Joder, puta Hacemos un patito 2.0 Vas a tener parida en la IQ, ¿vale? Izquierda, sí, lo tienes Lo tienes a tu izquierda, eh Vamos a jugar con un patito, caramelo Uf Toma He explicado Por inútil Toma, patito Gracias, eh Caramelo por insultarme Te lo estaba diciendo Que estaban ahí En serio Tío, quiero, mira Si ganamos esta partida Voy a poner que ha sido gracias al pato ese O sea, al pato, digo Ya al oso Al oso Pones la miniatura Eh, escúchame Estaría top Una miniatura como La as o un Cualquier personaje Cogiendo al oso, tío Como en 3D, tío La miniatura ¿La miniatura es esto? Buah Bonfísima, eh Pablo, voy a hacer una foto al oso Y voy a poner encima de la miniatura Ah, vale Perfecto Buen youtuber Buen youtuber Exacto ¿Dónde va la valquera, tío? No, espérate que ganamos tú Espérate Espérate ¡Pero mata el que está aplastando! ¿Changer left? No tiene un beat Uy Vale, ¿esa dónde está? Ahí sí, está en chimenea Yo confío, eh Te lo digo, eh Voy a poner un montón de flechas Un círculo gigante Con un montón de colorines Y todas las flechas apuntando Vale, ya no confío en nada No, ya tampoco Lo veo muy negro Negrísimo ahora mismo, eh Muy negro, eh Cara a dedo Uy Yo creía que se lo hacía, eh Estaba en la izquierda Mira dónde estaba Mira Ahí A la izquierda y a la derecha, eh Joder, me pensaba que estaba a la izquierda Perdóname usted Que no lo escucha bien Perdóname Bueno, hombre Después de la cantidad esa de Madrid Que hizo yo Hace un par de partidas Y no íbamos a Borussia Blancas, tío Tenemos una persona Hostia, de verdad Vale, voy ya no, tío Perdona, Kramlo ¿Me perdonas? No, si yo Estoy encima tuya Tampoco Vale Tengo a Aleko En piano Impresionante este pavo Escúchame, Karamelo Lleva mierda ¿Sí? Sí, lleva mierda Me ha salido disparando a cabeza Un tiro, eh Un tiro Toma Un tiro No, no Te lo juro Le doy el pavo ese Es el Eko Te lo juro Le doy de pegando Le doy de pegando Un escopetazo a la Fafia, que flipa, tú No te paso el conflicto Vale, ahora Se ha ido, el cabrón Ya habrás Si ves La torta Yo, a ver Pienso que es suerte Pero No sé, la verdad Es que no es ni medio normal La torta que me ha pegado No sé Es que te lo juro Buah, es que tengo que enseñar What the fuck Sí, ese Bueno, súbelo Vamos a ir a rusar Así que sí, blancas, tío Igual que ahora, ¿vale? Vale Nos sigamos por blancas, tío Nos llevamos el Seda Por si perdemos Perdemos la ronda Qué tontísimo Me llevo yo el Seda Conmigo Y si perdemos Si morimos Perdemos Si morimos Morimos Eso es confianza ciega O sea, eso es confianza de O sobrevivimos O hemos perdido la ronda No, pero eso es Escucha Podríamos hacer eso De forma irónica, tío En plan decir Vamos a hacer esto Como acabo de hacer Yo ahora Me llevo el Seda Casi si perdemos Perdemos la ronda Porque voy rusando Y, ¿sabes? Así concienciando a la gente De que no puede ir con el Seda solo Pues en verdad Fue la broma, ¿sabes? Sí, sí, sí Para hacerlo de coña Ya, está feo Me da copia a serie, tío Sí, tío También está feo Y, no sé Decir Yo es que no copio, tío Yo no copio También está feo Decir Vamos a rusar a blanca Y está yo solo, ¿sabes? Pero bueno Es verdad, tío Escucha Que ahora me lo quieres Quiero rusar a más blanca Vamos a rusar a más blanca Venga, vente ¿Quién eres? De la mejor manera del mundo Mira, mira Atento, eh Atento Tira para adelante De una, de una Están en trenes, ¿vale? Eso estaba pegado, tío De una, de una Mira, tío Tiene trenes No, no, espera Vale Vale Entra, entra Tiene frost, tío Rota ¿Está muerta? Vale, caramelo Me ha cagado con lo que tengo frost ¿Lo ha roto la frost? ¿No? No ¿Cómo que no? Hostia, tú que estás aquí Ahora te cuento el programa ¡Madre mía! Ah, no, sí Ya lo hemos acabado todavía Pensaba que ya lo hemos ganado, tío Escucha, ¿sabes lo que pasa? ¿A qué? Es que cuando me han dicho Que había una frost Sí Yo justo He mirado abajo Ah, pero Vale Y cuando he soltado el escudo Vale No estaba, ¿no? Me ha matado la frost Ah, bueno, pero ¿Qué culpa tengo yo? Así va a tener ya la culpa de Pues, pues, pues Hermano Pues no me cagues, tío La persona me dice Frost No mate Más a la gente Vale, te voy a decir Te voy a decir Atenta a mi inglés, eh Atenta ya Que Pablo Luego Me echa la culpa En verdad Ha sido un buen rusoito, la verdad Por mi parte, no Por tu parte, no Que eres un poco inútil, pero Claro, se me hace falta Con la vida, sí Please Pero bueno Se lo hemos dicho Amablemente Es en plan de coña, ¿vale? O sea, sabemos que son kiris Por eso le podemos hablar en inglés O sea, en español No va a pasar nada Mira El que me ha dado un susto De la verna Ha sido este tío de aquí O sea El que estaba en escaleras blancas Que era un caído Lo estaba escuchando Me ha cojonanteo, tío Come on Ahí está, come on Come on ¿Qué es come on, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué es come on? Come on Sí Venirse, ¿no? O 20 o algo así, ¿no? Sí O sea, Caramelo ¿Sabes qué me va a quedar en inglés? Pues la verdad es que no me extraña Estoy confiado Me va a quedar en inglés, sí Uy, uy La verdad es que Si algún profesor está viendo El tío de Caramelo Sí, ¿no? Con todo su respeto Pero la verdad es que El profesor que me ha Bueno, la profesora que me ha tocado en inglés No es muy buena profesora Que digamos Y tú no eres muy buena alumna, la verdad Yo no soy un No, yo soy un santo, chaval Sí, puedes hacer todo el santo que tú quieras Pero eres full inútil Y lo aprendiendo, la verdad Ya, tío, lo sé Pero bueno Es lo que es Vale, caramelo, gracias ¿No tienes la nueva hatch? Lo sé, lo sé, amigo Lo sé Vale Ah, que a varios, tío ¿Qué querés yo le haga? ¿Pero por qué no vas con un bat? Y le abres ahí, tío Bueno, se me ha ocurrido Cállate Uy, me la pega, tío Es una show cabeza, tío No, yo no la da ni Ah, bueno Tiene sangre Y le he dado Pero sabe que no Hicimos Luego es su killcam Y no me apunta en ningún momento O sea, me está apuntando Pero no Me ha hackeado Vente, Bastilán ¿Quién era el...? ¿Quién era el que tú decías que era raro? El eco El ladro y este, creo que sí El ladro El ladro El ladro más con agar El ladro más Eh... Vas a flipar Vale Sí, le voy a pegar la mira Que, a ver, Pablo Que no podía abrir los techos Aparte, porque no se me ha ocurrido Porque si me iba a romper tu techo Me mataba el del otro lado, tío Pues tú tranquilo Que tienes a un colega Que se llama Pablo Desgraciadamente Que te cubre eso Bueno, pues eso lo he dicho antes, tío No, tío Pero yo qué sé Esa es la excusa buena Esa es la excusa mala Es que ni me he acordado De que rompiera los techos con... Con... Esto va a ser útil, tío Es que... Es que era muy útil, tío Toma, para inútil el eco, tú Luego dice que el eco es raro, eh Me cago en la puta madre Escúchame Te voy a pasar el clip Y hubiese dicho ¡Es hacker! ¡Es hacker! Mira, pásame El click Y si me acuerdo Y lo vas a poner en el video Lo voy a poner Lo voy a poner Y obviamente Esa... Esa miniatura del oso también Obvio Pero estamos 3 para 1 Vamos, Capitao 10 segundos Yo por lo menos Si estoy ahora mismo Monso normal, ¿vale? Creo que no sé ¿Dónde está el Jägger? Ah, no Nice Increíble, sí Impresionante, tío Toma Ya podías haber tirado un fueguito ahí a Freezer Escúchame, escúchame Ya, ya, ya De cómo es What's amazing Calamelo ¿Tú has probado, Básiles? Sí, por los pelos ¿Sí? Sí También hay una cosa Y ahora sí que tengo que darte ahí como un... Un puntito a favor tuya En este caso A mí a bur... Inglés me aburría muchísimo Pero muchísimo de... No, pero ahora hablando... Hablando fuera de coñas No sé si es por mi instituto ¿Vale? Pero sí que mucha gente me ha dicho Que en los institutos en sí De todo el mundo No... Se come a... Las clases que sean de inglés No, pero fuera de roma Y yo... Yo por lo menos en mi clase Que somos... Bueno, ¿sabes? Pero en inglés, tío Es que si... A todo el mundo No conozco a nadie de mi instituto Que sepa... O que tenga un C1 O que tenga un B2 Cualquier cosa Que sepa bien inglés No conozco a nadie, men Solo todo es para gente Que saca 5 o 6 Como mucho en inglés Pero yo pongo en derecho Yo soy un buen niño Yo soy un santo, tío No, yo también era un santo Sí, yo no... Yo sí que era santo Yo, por ejemplo, yo no hablaba Yo era una máquina Yo no hablaba Era todo... Era súper calladito De chico Madre mía, Pablo Cómo te salvo la puta cara, tío Te quiero ¿Uy? ¿Lo sabías? Pues sí, de verdad Vale, otro más, otro más, otro más Sale, sale, sale No hace falta, Pablo Te ha muerto Gracias a quien lo ha matado A los osos, chavales Gracias a los osos Toma Como me ha matado Espera, espera Este es el que tú dices Que es raro Sí, sí Voy a dejar el click ¿Vale? No, es que... Te lo juro Es que mata muy raro, tío No, no Es que te voy a pasar yo el clip Y es que... Te lo juro, eh Amazing, bro Por ejemplo, en mi cámara Pero luego lo ves Haciendo esa tontería En mi cámara ¿Puede ser por el pin tan bajo que tiene? No lo creo, tío No, yo creo que tiene... Que tiene Guajal Te lo juro, en serio, ¿eh? Nah, no sé Tienes que ver mi clip Tienes que ver mi clip Porque es que... Buah, se le nota que te cagas Al golao, tío A mí, te lo digo Puede haber sido porque se ha asustado o algo Pero ha hecho cosas muy raras Literalmente ha sido Un tiro a la virulé Otro tiro a Cuenca Y el otro a mi cabeza Han sido tres tiros Vale, que no me... Vamos a hacer una cosa Me voy a poner a clase Ah, bueno, no ¿Qué te pongo? Mira, me voy a poner con el dock Con P90 Y me voy a poner... No voy a hacer nada Simplemente va a hacer chutes O sea, como estás haciendo lo grande Ponte alambre si puede Si te da tiempo O no Perfecto A ver, te digo En mi cámara no se ha visto Igual lo pongo en cámara lenta Pero a mi... En mi vista no se ha visto Como el tío me salía Vaya Que puede haber sido por el ping Mala conexión Servidores A saber De conexión voy bien No he tenido fallos de conexión últimamente Es un poco extraño Pero no creo que lleve nada, eh Que mata raro Lo pones al principio Y reaccionas con el clip Y vas a flipar Vale Aparte que vas a ver mi bonita cara Y vas a ver como estoy jugando ahora mismo Vale ¿Te puedo poner un oso encima? ¿Un qué? Un oso encima Un osito encima Y un... Y un dildo de estos si quieres En tu boca, sí Y vaya entrando y saliendo No, no Al lado Al lado del marco, ¿sabes? En miniatura En PNG Que lo pongo Te lo prometo, eh Sí, sí Ponlo, ponlo Hostia, que soy caja Es que no he puesto ni una trampa, tío Soy... Hasta el minuto 2 Y pones al lado el orgasmo de narco Toma He explicado Mira, Larry más gana, gal, tú Te lo juro que es oro Es obvio, eh Te lo veo muy en serio, ¿no? Ese cámara tan buena Has puesto tú, ¿verdad? Es... Puto... Vamos Oro, es obvio Yo no puedo ponerse aquí, tío Hostia, carajo Lo voy a pegarte, chute Eh, voy a entrar izquierda Cuidado Vale, cuida ese Voy a poner otra trampa ¿Han abierto la otra? Sí Ahí la miráin Vale No, ahora ponlo en serio Seguramente se me olvidé De poner la miniatura de Egos Y todo eso, la verdad No, no, no Te lo voy a recordar yo Y como no la pongas Me das 20 euros Ahora me doy Un plato, tío Coño, ha roto, tío ¿Sabes dónde está el nuevo alcohol, tío? Silenciará Vaya, veteo guapo, ¿eh? No me lo creo Sin white Uno blanca, ¿vale? Vale, toma por saco No puedes salvarlo Una cámara Tío Tío Come on, guys Tiene una puta cámara Blanca No me dicen la puta info, tío Uno blanca, ¿vale? Vale, uno blanca y otro fuera Puedes ir a por el de blanca si quieres En el pin, ¿vale? No está repeleando Igual está Ah, qué buena Vale, uno en freezer No Perdón Se te entiende ¿Planting? I don't know where Tío, qué rabia me he dado Plan No me han visto la maldita cámara, tío Qué rabia de gente Qué basura de equipo Y te lo meto Sabía que había una cámara Porque la he visto poner a la Valkiria Yo confío mucho Confío mucho Estupendo Te lo digo en serio Vaya basura, tío De equipo Nada, pero el Larry se tiene más poltra que nada Yo creo, Pablo La verdad A mí como mamata antes Ha sido súper random En plan Casi os fallo Que no se haya visto en la cámara Pues puede ser Bueno Pues tú cuando veas mi clip Dirás que yo la mierda Y es que me apuesto Que quieras Que, que Me apuesto a que ponga mi audio En vídeo Nada, pero No Venga ¿Ruseamos? Vale Sea como sea El oso va a estar en el título Perdemos por culpa de este oso Seguro O ganamos por culpa Lo que haga falta Si encuentras este oso Te sacas una MOAB En el nuevo Calotuto Ay, mi gente Qué felices somos Nosotros con esta tontería La verdad Estoy sudando No sé por qué Normal Llamas aquí media hora De puro tiroteo Y Al imaginarme Otra tontería Sí, ya está Nos vamos a parar de tontería Habréis visto muchos cortes Porque es que hemos dicho Cada tontería La verdad Que impresionante Toma 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 por tu La rimas con la cal Ahí está Para que mi gente Entre bien ahí Sin peligro No tengo más drones Ah, me he roto Tía, se le ha pegado ¿Quién es? ¿La Sofía? Se ha pegado la astu en toda la cara Tú Venga, esta nuestra ya Chavales ¿Se rompe? No, no se rompe ahí Tía Otra vez Madre mía la Sofía Tú, la que está liando Si muero por un 104 Que sepa que te quiero Caramelo Venga, yo también, chaval Ah, bueno Adelante Siempre te quise Vale, pues Escúchame No hay nadie, ¿sabes? No, dale No hay nadie Me cago en tú Tío al pie No he muerto al fondo Plante I am planting Just wait Cover me Por atrás Caramelo, por atrás Uf No, hombre, no Cóbreme delante, ¿vale? Pato doble Ah, lo tengo, lo tengo Vale, maestro mío Muerto de atrás Ah, muerto de maestro Vale Hostia, si está aquí, cabrón Pero este tío, ¿qué es aquí? Hostia, what the fuck No, lo tiene, lo tiene el nuestro Va a ser que un poco Vale, sí, sí, lo tiene, lo tiene Vale Nice En fin, chavales Un placer Pablete Habré cortado Habré hecho un montonazo de cortes No preocuparse Tus tonterías Y mis tonterías Quedarán selladas para siempre Nadie sabrá Lo que pasó aquí Si no, no, un placer Porque se lo tengo Así que te despido Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil